Hola, ¿cómo están? Yo soy Vladimir Bravo, bienvenido al mundo de los clásicos. Este fin de semana, como siempre, a través de la señal de Bolivia TV, tenemos un encuentro con lo mejor de la música de tu generación. Estos serán algunos de nuestros invitados. Ya lo saben, no se lo pierdan en estos horarios. Los sábados, 14 horas 30, y los domingos a las 22 con 30. Todo eso, como siempre, por la pantalla de Bolivia TV. Bueno, Bolivia Extrema, estamos en nuestra primera parada. Luego de ir caminando, es dos horas y media, llegamos aquí a lo que es el glaciar de uno y punto. Poder conocer la cordillera en vivo y directo. No se olviden de seguirnos en la segunda temporada por el YouTube, por el Facebook también y por el Twitter. Bolivia Extrema, domingos, 17.30 horas, por Bolivia TV. Bueno, en este recorrido turístico de turismo comunitario hemos llegado hasta Julio. Estamos con don Flavio, él es en sí el encargado de este emprendimiento importante de turismo comunitario. Don Flavio, cuéntenos y cuente a la gente del mundo y de Bolivia cómo se han organizado, qué es lo que están ofreciendo. Bueno, en este momento nos encontramos en la localidad de Julio. Estamos en realidad a las faldas del Cerro Copintica, que es nuestro ícono, así como hijos de esta comunidad. Pero también esta comunidad es parte del emprendimiento de ecoturismo Río Lauca. Las tres comunidades que vivimos a orillas del río Lauca somos en realidad lo que pretendemos hacer, turismo, como una alternativa de vida a lo que somos nosotros los ganaderos de este sector. Este emprendimiento surge a raíz de algunas inquietudes de parte de nuestros visitantes prácticamente. Como ganaderos nunca habíamos visto la posibilidad de hacer turismo. De hecho, hemos estado resguardando nuestros atractivos, como son los chulpas o también los chulpares, que son templos donde guardaban sus restos nuestros antepasados. Vamos a ir a un mirador. Aquí hay unas lagunas que nos va a explicar, Flavio, este importante emprendimiento de la comunidad de este lugar. Bueno, estamos en la laguna Saquegua, como dice ahí esta placa de indicaciones para la gente que visita. Hay el flamenco chileno, además hay la parina chica y el flamenco andino. También es posible observar otras especies de habitauna, como hay patos silvestres, zambulidores, hay rayitos, hay gaviotas, aves migratorias. Todas estas especies son altamente vulnerables. Por esa razón importante es que tenemos que conservar. Así empezamos nuestra caminata hacia el mirador. Acompáñanos a través de Kuma Hakaru de las Entrañas del Alma desde la laguna Saquegua. Hemos llegado al mirador galanguiri. Es un mirador un poco más grande donde se observan principalmente flamencos o las parihuanas en nuestro idioma aymara. Suelen estar en cantidad de esta especie. En este momento no lo vemos mucho, probablemente porque ya el agua de la laguna ha disminuido, porque no ha llovido en realidad este año. En esta laguna existen tres variedades de flamencos. El flamenco chileno es más rosado y también grande, como también un flamenco andino, que se caracteriza porque en la cola lleva un color negro, es también de un tamaño bastante grande. Y un tercero que es el flamenco James, que es más pequeño que los dos anteriores. Principalmente eso es lo que se puede ver acá en esta laguna. El flamenco James, que es más pequeño que los dos anteriores. Es una zona de las chulpas de colores del río Lauca. Y bueno, como podrán ver, son construcciones antiguas, más o menos datan del 1470, del 1530. Nos dice la historia también. Y principalmente sobresalen por el color, en este caso, y también por los diferentes diseños. Pero para nosotros es simple y sencillamente lugares donde nuestros antepasados han guardado sus restos. Antiguamente jamás podíamos acercarnos como en este momento, por ejemplo. Nuestros catarabuelos han sido muy cuidadosos en este aspecto, han conservado a través de mitos y leyendas, indicándonos de que no podíamos acercarnos porque si nos acercábamos, bueno, podían venir terribles de enfermedad y que podíamos morir. Y bueno, incluso vernos como los huesos que acá adentro se observan. Eso se machuca y se muele un poco y después agua, o sea, se hace hervir, ¿no? Bueno, y eso es bueno para fiebre. El rojo en la Aymara significa huela. Probablemente este haya sido el lugar donde se ha depositado un difunto, un personaje muy importante, porque por la altura y porque de acá se observa a todos los que están más abajo, bueno, eso hace entender que sí eran la tumba de algunos personajes bastante importantes. ¡Gracias! En cuanto a la coloración y el diseño, presentan varias formas geométricas, no principalmente el cuadrado, en este caso la coloración es rojo y blanco, pero además el diseño ya de forma cuadrada, ¿no? Parece un tablero de ajedrez. Bueno, yo quisiera acá que tomemos un poquito de atención y acá vamos a poder despejar alguna susceptibilidad, ¿no? Alguna vez nos han dicho de que estas chulpas probablemente hayan sido pintadas por nosotros, pero no es así. Y justamente vamos a ver acá. Está construido de barro de color y acá se puede observar, ¿no? Acá está ahí la disposición del barro que se ve exactamente, ¿no? La coloración. Se ve por una parte eso. Y bueno, como también hemos visto en los anteriores, acá hay la forma geométrica que conocían perfectamente nuestros antiguos, ¿no? Y bueno, como también hemos visto en los anteriores, y bueno, como también hemos visto en los anteriores, quiero agradecer la visita, y de veras, en nombre del Circuito de Turismo Río Lauca. Es un emprendimiento de tres comunidades, de Macaya, que estamos en este momento, Sacabaya y Julo. Espero que les haya gustado. Quisiéramos también invitar a nuestros visitantes nacionales e internacionales para que el turismo Río Lauca les recibe con los brazos abiertos. Acá se hace el registro de todos nuestros turistas, tanto nacionales y extranjeros, para tener los datos de nuestros visitantes y también la cantidad. Muchas gracias, señor. Recuerden que tenemos una hojita de comentario, para que hay un comentario en qué tenemos que mejorar, cuáles son las condiciones correspondientes, y en este clic, qué falta de mejorar. ¡Bolivia TV! ¡Bolivia TV! ¡Bolivia TV! Hermanos de Bolivia, de Latinoamérica y del mundo, nos encontramos en un lugar importante para la historia de Bolivia. Este se llama el cementerio de trenes ubicado en Uyuni, porque hoy empezamos un nuevo sector en el programa Kumajakaru, que es Turismo Solitario Comunitario. Y de antemano, desde acá, yo quiero agradecer a los hermanos de la institución Tuzoco, Turismo Solidario Comunitario, que tienen varios emprendimientos en una red de turismo en toda Bolivia. Es decir, que quienes que tienen que llevarse la mayor parte, tanto de trabajo y tanto económico también, son justamente las comunidades que están organizadas en cooperativas y también en asociaciones. Estos hermanos de las comunidades van a recibir durante el año a cantidad de extranjeros, de turistas, que vienen a conocer la esencia del pueblo boliviano, sus atractivos turísticos. Porque creo que son las comunidades quienes cuidan, quienes preservan y quienes de alguna manera intentan mostrar a Bolivia el mundo. Hoy arrancamos esta prueba con turistas, gracias a Turismo Solidario Comunitario, y arrancamos desde Uyuni, desde este cementerio de trenes. Después nos vamos a ir hasta el Salar, pasando por Coipasa. Luego vamos a visitar los Chulpares de Colores, los Salares, en este emprendimiento importante del turismo solidario comunitario. Disfruten. Es toda la historia del país que hay aquí, del XIX siglo, ¿no? Todo el trabajo a Potosí y Uyuni. Después, unos siglos abandonados. Es una arqueología industrial, ¿no? Y dicen que a medida que pasa, nadie cuida y van desmantelando. Roban y se lo llevan en camiones. Estamos perdiendo, como dice, toda una historia. ¿Pueden limpiar un poco el lugar y poner pósteres o informaciones? ¿Por qué no? Claro. Y mantener. Pero todo conservar no es posible. Exacto. Como todos los sitios arqueológicos, no podemos todo conservar. Se necesitan dos, tres trenes en la puesta en valor para el público y el turismo, ¿no? Aquí lo hacen sal en forma artesanalmente y luego son comercializados. O en Oruro, así le hacen en bolsitas. Entonces, posiblemente le encontremos a alguien que nos explica un poco más cómo lo hacen, cuánto trabajan. O sea, es una iniciativa familiar. ¿Cuántas bolsitas por día, más o menos? Sí, una de la mano que avanza. Depende de la rapidez. ¿Usted cuántas hace? Claro, mi trabajo no es inventar, mamá. Yo tengo que carlazar los moleres en cada uno de ellos. Entonces, mamá. Bueno, mire, es increíble cómo se trabaja acá artesanalmente en el pueblo de Colchaña. Y tenemos ya el producto final que sale al mercado que se llama sal biodana nevadita. Vamos a hacer una especie de publicidad nevadita que tiene la autorización del Ministerio de Salud Pública, tiene análisis formatológico y además contiene yodato de potasio. Así se trabaja acá en Colchaña artesanalmente. Y de acá nosotros vamos a atravesar el salón de Uyuni en este emprendimiento importante que está realizando Turismo Solidario y Comunitario. Todo eso. No, 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 no. No, no, no. Y va a salir más, va a crecer estas líneas, un poco más. Por eso es, tiene estas líneas. 10.000 kilómetros cuadrados. Tiene su extensión de este salado. Extensión de Salado, Juni. La mayor reserva de litio en el mundo entero. Inmenso. Increíble. Es difícil cuando veo, me imagino antes. Es diferente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estás mostrando tú, tú intensidad. Donde hay un boliviano, bolivia te dé. El huembé es una planta perenne, epífita o terrestre, de grandes hojas. Normalmente vegetan sobre el tronco de los árboles, haciendo notar sus largas raíces que llegan hasta el suelo. Sus flores son monóicas, de color verdoso exteriormente. Esta planta habita en regiones tropicales y subtropicales de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Haciendo alusión a esta planta, en la zona noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cruzando el río Pirahí, más propiamente las colinas del Urubó, bajo una visión empresarial, se creó el Biocentro Huembé, un emprendimiento conservacionista donde se conjuga la convivencia del hombre y la naturaleza. Vuelen palomas con libertad, dando un mensaje a la humanidad. La madre tierra en peligro está, despierta ya. Es urgente ahora o nunca, salvemos juntos el planeta. Vivir en paz y en armonía, que sea el pan de cada día. Por tus hijos, nuestros hijos, cuidan la naturaleza. Porque el tiempo se está acabando. Biocentro Huembé El Biocentro fue creado con el propósito de mantener un acercamiento hombre-naturaleza, manteniendo una línea ecológica de cuidado y preservación de la naturaleza, además de transmitir mensajes de conservación al público visitante. El Biocentro Huembé tiene la misión, más que todo, de transmitir el mensaje de conservación ambiental, tanto a las generaciones nuevas, para que ellos en las visitas puedan también a su vez conocer el parque y aprender un poco sobre el tema de la conservación. También están dirigidas las visitas al público particular, gente nacional y gente del extranjero, que se sienten atraídos por el mismo hecho del ambiente y de las áreas con las que cuentan. Uno de los principales componentes de este parque es la ruta ecológica. Iniciando nuestro recorrido, podemos observar una variedad de plantas ornamentales que embellecen el inicio de nuestra caminata. El primer punto que podemos encontrar es el meliponario, una muestra de producción de miel en pequeña escala por abejas negras productoras que habitan en el lugar, solo para exhibición del visitante. Acá, bueno, estamos haciendo el recorrido por el Biocentro Huembé. A lo largo de ello vamos a poder apreciar en el recorrido la parte de las abejas, que es lo que termina de ver en este momento. Son unas abejas inofensivas, pero si las molestas o le quitas la miel, lo que hacen es envolverte sobre los cabellos, las pestañas o las cejas y te empiezan a jalar las pelas. Bueno, o sea, en lo físico son bien parecidas a una mosca, tienen el color, el tamaño incluso. Comúnmente lo conocen como abejas cortadoras de pelo o peluqueras. Bueno, el nombre científico son suros o bobosi. Continuando nuestro recorrido por la ruta ecológica Huembé, ingresamos al mariposario. Este lugar se constituye el albergue de más de 40 especies de mariposas que vuelan incesante mostrando su colorido. Las mariposas son insectos que pertenecen al orden de los lepidócteros y pueden vivir en casi cualquier lugar del planeta, aunque prefieren las regiones cálidas y húmedas, como la selva y los bosques, pues la gran variedad de climas de nuestro país lo convierte en un lugar ideal para muchas de ellas. Este sitio, bueno, es como una granja de acá, donde se colectan los huevos, orugas, para llevar al laboratorio. Y el objetivo de este mariposario, bueno, es criarlas hasta que sean adultas y luego volver a liberarlas acá al mariposario. Esta mariposa es de la familia Monarca. Nos mostró cómo extrae el néctar de las flores que le sirve de alimento. Ingresando al sendero ecológico, podemos encontrar especies arbóreas, aves y animales del lugar. Los recorridos son generalmente de corta y mediana duración y de orientación educativa. En este momento estamos haciendo, bueno, el recorrido por los senderos ecológicos, bueno, que se le usa para hacer caminatas, para hacer trekking, y más o menos tardan unos 20 minutos, una media hora toda esta caminata, bueno. Tiene sus pendientes, sus bajadas, subidas, bueno. O sea que hay de todo, vas a encontrar dentro del recorrido que se hace, bueno, aparte de que es un buen ejercicio que haces, ves aves, insectos, plantas y igual eso. También puedes encontrar dentro de ellos, se encuentran algunos monos, perezosos, ardillas, y una gran diversidad de hábitos. El sendero ecológico es una ruta para caminatas a pie, y que pasa generalmente por diferentes lugares. El recorrido se lo hace acompañado de un guía o intérprete de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y cultural del lugar. Bueno, la idea parte uno de la riqueza natural que cuenta la zona del Urubó, la zona de esta parte de Santa Cruz de la Sierra, inicialmente con el tema de la mariposa, y luego ya se difunde al tema de la preservación y exhibición de las diferentes especies que también tenemos dentro del parque, como ser aves, el tema de las plantas, el tema de la flora también típica de la región, aprovechando la abundancia de todos estos tipos de especies naturales y tratando de crear este pequeño ambiente para exhibición y al mismo tiempo conservación. Encontramos, bueno, lo que son frutos silvestres, guapurú, urucú, cosas que antes usaban tutuma, habita mucho lo que es los motacuses, es una zona muy, muy rica en lo que es palmá, o sea, palmácias, palmeras como motacú, totahí, vivosis, mapajo, árboles que son usados como leña por la gente del lugar, pero acá tratamos de preservarlo porque de eso es lo que se trata, de exhibir lo que tenemos acá, todo lo que es nuestra flora nativa. Toda zona verde en cualquier lugar, tal como nosotros lo somos en Latinoamérica, somos un pulmón, todo lo que es árbol, bueno, aparte de darnos sombra, de oxigenarnos el ambiente, bueno, nos permite amortiguar lo que son los fuertes vientos que tenemos acá en Santa Cruz. Este rectil más conocido como el jaúsi, se expone a los visitantes sin miedo de ningún peligro. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Acceso. El día de hoy tenemos un programón, así que no te separes de tus pantallas. Nos vemos con las sugerencias del Topol. Bueno, estos dos tocallos, pues no, está mal. ¿Te han puesto un rozón? Sí, me han puesto un rozón aquí como... Como paquete de regalo. Como chica fina, pues sí. Ok. La lírica de este video es terriblemente interesante. Son lo mejor del rock nacional e internacional. Chau, nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Ponele sabor a tus comidas. Vamos a ir sacando la suprema fiesta de cocina. Y finalmente la salsa soya. Ahí está el ajo. Agregamos la cebolita. Acá tenemos cinco kilos de carne. Tenemos que cubrir con la chicha. Con un toque de imaginación. Chávez y fronteras hoy se encuentra en Pairumani. Fronteras de Scaranavi para ustedes. Estamos en una zona cafetalera y por lo tanto, pues, el clima es muy cambiante. Copacabana es el pueblo sagrado, el lago sagrado. Estamos en el Calvario cocinando lo que es el Guayaca. Chef sin fronteras. Sábados a las 19 horas por Bolivia TV. ¿Dónde hay un boliviano? Bolivia TV. Zona de las Tortugas. Y acá, bueno, vamos a poder apreciar alrededor de unas dos especies diferentes. Bueno, esta es de color más pálida. O más brillante. Estas son las especies de culata. Y por este otro lado vamos a poder... Gracias.